A que están los locos, los que jodan fotos, los que tienen mala conducta. Oye, tú nos conoces, tú es una payasa. Vetele reyes con mi sandunga. Oye, ¿tú sabes quién soy yo? Tito en la escuela. El candiman, el rey de la tarima, mamá. Oléle, rey de reyes, quinangelo. Ahora le dije si represento y veinte presidente de la melodía. Doctor López de los faraones. Giovanni el tal. Dani, te puso de él, te puso de la jona. Te cogí el piquete, si tú conoces el piquete, yo no sé pa' qué preguntar. Vetele reyes con mi sandunga. Ahora estoy a mi ángel y me siento mejor que nunca. Vetele reyes con mi sandunga. Me gusta la rumba y puta pa' qué preguntar. Vetele reyes con mi sandunga. Te relajate y no te confundas. Que le regalo mi sandunga. De negro y de ojo, con el carabasto. No importa lo difícil de la situación, al final me cago. Y aunque muerto de risa, los tratos son la trampa, la mentira. Tu ojo con chamas de vestirte de localizar tu vida. Y al espíritu que te protege, bebida y comida. Tres príncipes y pídele todos los días, así no me coge ni la vida. Ya me te evita desea, lo tuyo no se espeja. Tu nombre no se oye en el esquí de la oveja. A esta altura tú no llegas, por encima de la estrella. Vengo como una fuerza que cualquiera lo atropella. Llego aquí y tiene bomba para pincar. Tú que conoces, soy yo a mi sexto. A mi nami no me va a matar. No pregues fuerza que te voy a hervir. Si yo conoces a que piquete, yo no se pa' qué pregúntas. Me te la regalo mi sandunga. A ver, soy amiga y me siento mejor que nunca. Me te la regalo mi sandunga. Me gusta la lupa y puta pa' qué pregúntas. Me te la regalo mi sandunga. Me lajate y no te confundas. Me te la regalo mi sandunga. Lo que se sabe papito no se pregunta. Ven pa' que vea que rico suena mi rumba. Si va a bailar tú vienes y va a llorar tu tumba. Que esto es fiesta con reggaetón y sandunga. Hoy vengo bandadito chava pa' que no te troques. No quieras sentir tú el paso de este bloque. Hoy estoy pa' todos así que se bote el bote. Vieja, que Roberto te toco. Por eso a la gente le gusta bailar el estilo caliente que viene del ciento. Que viene sonando con mucho voltaque. Mi música suena bacita conmigo. No pares carajo la boca yo tengo. La subo la pago y le meto el micrófono con mi talento. Y como le digo que no se parezco que tiene la boca. Así que escucha bien como esto toca. Lo vuelvo el cartón pone al vacilar a la loca. Con el ratón un don así que ponte que te toca. Hasta abajo, hasta abajo mujer. Si tú conoces tres pinquetes yo no sé pa' qué preguntar. Me te le regalo mi sandunga. Estoy a mi aire y me siento mejor que nunca. Me te le regalo mi sandunga. Me gusta la lupa y puta pa' qué preguntar. Me te le regalo mi sandunga. Relájate y no te confundas. Me te le regalo mi sandunga. Yo voy pa' arriba el muerto. Como el carrito el de lao. Conmigo ni te interna que aquí todo te inventa. Dile y si va a matar, matenme si al final uno se muere una sola vez. Esto es pa' guapo y pa' cobalde. Conmigo no hay tregua. Yo les voy a enseñar cuartos pares son tres medias. Relájense, no me pongan carita extraña. Con tres o saltinas que juntas se creen piratas. Esas son baterías, reggaetón y ponle clave. No hace falta seña porque tú la sabes. Mami dame la receta pa' llevarme tu jarabe. No hace falta seña porque tú la sabes. Los que quieren pegarme a tu calentón con bares. No hace falta seña porque tú la sabes. Chabaca pa' darte un apretón salvaje. No hace falta seña porque tú la sabes. Cero, que tiene solo celo. Mira tú no te vienes. Cero, que tiene dolor porque yo está parado y yo soy el que sueno. Vamos, vamos a cantarlo otra vez. Cero, lo que tienes son celos. No te vienes. Cero, lo que tienes dolor porque yo está parado y yo soy el que sueno. Si tú conoces de pinquete yo no sé pa' qué preguntar. Me te le regalo ni saldunga. Estoy a mi aire y me siento mejor que nunca. Me te le regalo ni saldunga. Me gusta la rumba y puta pa' qué preguntar. Me te le regalo ni saldunga. Me la jate y no te confundas. Me te le regalo ni saldunga. Ve diciéndole a la gente que yo soy el presidente. De la fría no soy de la caliente y no toques que te coge la corriente. Pa' qué preguntar así porque tú tú te la hojas. Aprende este coro se te quema la peluca. Esto no se baila con los pies ni con la nuca. Aquí se liga el azúcar con la sandunga. Escucha mis textos locos y después opinen. Esto no es con paisa ni claver ni lo papi. Háblenme con base, no te eches patriles. Que echar las canes con mi fe y me pude en mí. Cero, todo lo que tienes son celos. Todo lo que tiene el dolor, todo lo que está parado y yo soy el que sueno. Vamos a cantar otra vez. Cero, todo lo que tienes son celos. Todo lo que tiene el dolor, todo lo que está parado y yo soy el que sueno. Si tú conoces de brinquete yo no sepa qué preguntar. Me te le regalo mi sandunga. Ahora estoy a mi aire y me siento mejor que nunca. Me te le regalo mi sandunga. Me gusta la rupa y puta pa' qué preguntar. Me te le regalo mi sandunga. Relájate y no te confundas. Me te le regalo mi sandunga. Dame tranquilo. Dame tranquilo. Y déjate de alante. Y déjate de alante. Que en la vida real. Tu eres más salsa que Cardi. Prima me enteré. Categoría 5. Orden es rey de reyes. King Angelo. Produciendo DR Records. Esta es la banda papi. Esto es una patada directamente a pecho. Ya tú te das cuenta de lo que yo te digo. El problema es. El problema es. Que ustedes no pueden conmigo. Ay, ay, ay. Tú sabes la que hay. Candyman repartiendo su melaza. Alguien no queda caldo. Se le dan tres tazas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Candyman te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. Oye que a Bonnie te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. Y si digo pipe y te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. Cuidado Giovanni te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. Te pucha metido te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. Danny bótate bien que te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. Doctor López no subas te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. King Angelo tranquilo te vas a caer. King Angelo tranquilo te vas a caer. Bah. Me tienes sin cuidado. Oye. Vieron que en la unión está la fuerza. Ja. Aquí están los que menos esperados. Oye. A veces los que dicen ser no son. Esta vez gato se le escapó el ratón. El ratón. El ratón. El ratón. El ratón. El ratón. El ratón.